Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jee Sath Gure Nadr Kare Nimak Ek Har Nám De Mera Man Tanasítal Hoye Nimak Ek Har Nám De Mera Man Tanasítal Hoye Nimak Ek Har Nám De Nimak Ek Har Nama Nimak Ek Har Nama Nimak Ek Har Naman Nimak Ek Har Nama Nimak Ek Har Nama Nimak Ar Nara Nimak Hore Nama Jee Sath Gure Nadr Kare Jeeh Saty Guri Nadar Kari 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 La vida es una buena palabra La vida es una buena palabra La vida es una buena palabra Jis likhya ho vay vakt, jis likhya ho vay maat, lak khushiyan paatishahiyan, lak khushiyan paatishahiyan, Jis likhya ho vay maat, lak khushiyan paatishahiyan, Jisati guri nadar kari. Jis likhya ho vay maat, lak khushiyan paatishahiyan, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Sapan murat se apnaan la gai jit sache naal piaare! ¡Dukh sanita apna la gai jishhar ka naam sadhar! Báhá pakaď gurkáďyá, Báhá pakaď gurkáďyá, Sohí utri apáre, 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 , Úí utri apáre, Úí utri apáre, sohí utri apárra habrá, Nanak bata gherta haan Jite mirta na janam jara Lak kushiaan, padi shahiaan ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vahe Guru 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaheguru Vaheguru Menganitar alana Menganitar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias . Gracias . Gracias Gracias . 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 Gracias Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 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 . Gracias . Gracias . Gracias . Gracias Gracias . Gracias . 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